En este escenario de unidad de las corporaciones económicas, lo que ellos denominan el mercado, lo que ellos denominan el sector privado, son en realidad sectores de poder que tienen una incidencia muy fuerte en la cotidianidad de nuestros días y que militan en contra nuestro. Militan en contra nuestro. Clarín desde el televisor, que los compañeros lo tienen encendido ahí todos los días. A nosotros no nos ven, pero a Mañeto lo ven, claro, no lo identifican, pero Mañeto está todos los días cuando escuchan Radio Mitre, FM100, Canal 13, TN. No, ahí milita, ahí milita Mañeto todos los días en contra del gobierno. Las corporaciones económicas militan todos los días aumentándonos los precios. Cada vez que aumentan los precios, ahí están ejerciendo su poder, su capacidad de desgaste del gobierno, ¿no? Para echarle la culpa al gobierno o al INDEC de los aumentos de precios, pero en realidad son ellos. No hay un dirigente político fuera de Cristina Kirchner, del kirchnerismo, de Néstor Antti, de Cristina Hora, que esté hoy dando el debate fundamental sobre la política, sobre qué país queremos, sobre qué sociedad queremos, y nosotros damos muestras de eso, cotidianamente, porque acá no vienen por Cristina, no vienen por nosotros, no vienen por la dirigencia, vienen por el pueblo, vienen por nosotros en términos de la verdad, pero vienen por el pueblo. A restituir, vienen a restituir, vienen a restituir el control del aparato del Estado en sus manos. Bueno, acá la pobreza no fue mágica ni fue divina, la desocupación no fue mágica ni fue divina, fue impuesta, fue impuesta sangre y fuego en ese golpe miliador del 76. Memoria, claro, Videla falleció, se fue, murió. Videla lo condenamos por asesino, sí, mató a 30.000 compañeros. Videla nos robó a nuestros bebés, hizo echar compañeros de sus sectores de trabajo. Ahora, Videla, el golpe del 76 significó empezar a desmontar el modelo económico que había hecho Perón y Baperón del 45 al 55. Empezó ahí a desmontarse aquel país industrial de pleno empleo para ser el país agrícola, ganadero, exportador de materias primas. Ahí empezaron, en ese golpe militar del 76, entonces nosotros estamos remontando hoy aquel país desigual que hicieron las corporaciones económicas porque el golpe de Videla fue un golpe militar pero fue cívico, fue económico. Ahí estuvo la sociedad rural financiando ese golpe militar. Estuvieron los sectores financieros y alguna parte de los industriales que ya pensaban en cambiar el modelo de acumulación, de todo el mercado ambiental. Que ya se hicieron los sectores de la ciudad de Guadalajara. Acaban, antes de haber ganado que la tecnología de la tecnología de la tecnología de toda la población. Y también fue 5.000 compañeros. que las empresas de la tecnología de la tecnología de la tecnología. Gracias.